Buenas, estamos nuevamente con el señor Cylon y vamos a hacer la escala Musa Cop de Sandbox pero esta vez con Hammers, volví a cambiar el avatar, tengo ahora al hijo de Thanos el matrimonio Thanos con el actor de, no me acuerdo el nombre y la pelicula es una chotada así que tampoco me acuerdo, pero ya más o menos se deben, deben darse cuenta quien es el pelado del transportador, es igualito, una copia, con pedazos metálicos en la cara bueno, vamos a ver si sale con hammer, con el desafío, el desafío de hacer con hammer es misilio no tiene defensa antiahiría, así que vamos a tener que hacer alguna estrategia o algo para reventar todos los helicópteros que tienen los mermen mucho el ataque esta fábrica tengo pensado destruirla más adelante puede ser la de Switch, si señor capaz que no, porque quiero hacerla un poco más adelante para que quede más alta, aprovechar la velocidad de hammer y también aprovechar que ocupa dos PM, así que dos puntos de PM, así que tiene ventaja sobre el Fortress y sobre Zeus con Zeus no lo vamos a hacer porque ya sabemos que ganamos, básicamente de eso se trata, de demostrar que podemos ganar con cualquier cosa muy bien, seguimos recogiendo los guardos adentro y el amigo de Cylon que ya está recogiendo los cubitos cerca de su base del otro lado vamos a ir colocando un taller hoy no voy a cerrar no voy a cerrar con muros para aprovechar la manorabilidad de estos tanquecitos si, 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 si está tirando en el minimapa bueno, vamos, estoy jajaja esto quiere decir que los primeros hostiles están llegando a nuestra zona de confort van a tener que ser brevemente chumbeados a noves hay un par de malandritos un par de malandries creo que es un Fusilero y un granadero, miren, 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 a ver, acá está. El fusilero que tira granaditas y el granadero que tiene una bazooka, están medio como cambiados, ¿no? Está, bueno, el fusilero tira granaditas pero tiene un fusil, por eso es el fusilero. Podría ser el fusil y el granadero. Pero el granadero tiene una bazooka, no tiene granada, ¿por qué carajo es el granadero? ¡Uh! Lo que sé que... ¿Lo vieron ahí? Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Es un campeonato del que salta más alto y lo ganó el fusilero, debe ser porque la bazooka le pesa menos. O sea, la bazooka le pesa más al granadero. Ahí, 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 ahí. Mientras que el amigo Cylon sigue buscando cubos y yo estoy separando las aguas con Moisés. ¡Sí! Mira a Moisés que separó el agua, ¿verdad? Estoy separando los Hammers del resto de unidades. Esas unidades, no sé, creo que empezaba a usarlas para no defender como está haciendo en ese momento. Y luego para descargar eso. Para distraer un periódico. Vamos a empezar a cerrar. No voy a hacer nudos para tener un tránsito más subido. No sé por qué dije tránsito subido y me imagino en el examen. Vamos a corregir. Este muro no va, no va. Ah, vi que no iba a cerrar. ¿Por qué dice muro? Para que atraigan y disparan. Muy bien. Ahí está tomando forma. Torrente aérea. Está tomando forma. Falta un taller para este lado. Así tengo más espacio para las... Para los... Las fábricas. ¿Iba a destruir la fábrica de atrás? No, la destruir nada. Ah, pésima idea. Pésima idea. Huele a sangre para darse... 0-1-9 para darse... Con un búnker. Contra un búnker. Mano a mano. No, como que no. Se va a ganar el búnker. Muy bien. Vamos a seguir produciendo con esa fábrica. Y vamos a liberar energía. Destruyendo el taller. Y a fabricar fábricas... Que fabriquen... Cosas que se fabrican... Sea dicho. Sí, señor. Tres para empezar. Creo que las... Capaz queda un par más. Sí, señor. Vamos a hacer un par más. Por lo menos una más. Cinco fábricas de vehículos. Está bien. Y vamos a comenzar a elevar. Mientras que vemos ahí... Un cachulito zorro maniando... Hasta que el búnker y la torre de cohetes... Lo detectaron y... ¡Chatarra! Metal para reciclar... Bueno, yo creo que ni para eso. Hablando en serio... El Coyote es el mejor... El Coyote es el mejor... El Coyote es el mejor... Y el más rápido... No solamente eso... Un Bruce de Coyote es lo más molesto... Más molesto que... Más molesto que... No sé, que un ataque masivo... Y alfabetizador... Más molesto que... Aquí vemos... El helicópter... Que se paró de frente... Mano a mano... Contra un montón de edificaciones... Y cuando se termina de construir... Las torres de antiaérea... Ese helicópter va a volar... En pedazos... Y aquí vemos... Como estamos andando... Los primeros que hagan... El amigo Zaylon... Sí... Y no es otro... Que el señor... Tereliza... Mientras que... Yo... Voy a pretender... Si no me falta el requiso... Para hacer... Un ataque masivo... Una producción... A la altura de ese ataque... Y voy a seguir edificando... Algo de otra defensa... Para que no me rompa las bolas... Cuando vaya a atacar... Esta fábrica no se puede subir... Listo... Miren, miren... Los primeros Hammers... Que ya se están acumulando ahí... Los Zeus que se pasean por la base... El mapa que te tira... Sinónimo de actividad... Y el juego que se empieza a atrancar... Todo, todito... Con el único propósito... Para hacernos fáciles... Otro cachillito... Cuatro misiles en la cabeza... Cinco misiles... Y le cayeron dos mas... Por la duda... Que quedara un pedazo de... Fierro por ahí tirado... Y el caño... No es cada pego algo... Muy bien... Jajaja... Mientras que siga mandando... Tan pocas unidades... En breve vamos a estar haciéndolo con Fortress... Con el desafío que significa... Fortress es un vehículo contra la infantería... No es de lo mejor... Para atacar... Otros vehículos... Mucho menos... Si son Jaguars... Mucho menos para edificaciones... Así que va a ser todo un desafío... Eso sí que va a ser un video... Epicus... 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 En el griego... Epicus... Que significa... Epicus... El... 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 Muy bien... Vamos a seguir ahí... Está poniendo torres anti-aéridas... Dentro de la base... Ya medio como que no van a necesitar... Porque no van a pasar la primer línea de torres... Eso es... Prócticamente bien... Dame, dame, dame... Pero bueno... Nunca está de más... Para los aviones... Quizás... Pero... El bot manda muy poco aviones... Muy, muy poco aviones... Realmente es muy floja la AI de Sandbox... El griego... Flosbus... Nada... Ya está... Vengan para aquí, niños... Alguien que otro breve ataque... Pero nada... Todo muy insignificante... Y creo que ya estamos... Ya estamos ahí, eh... Ya estamos en paso de lanzar el primer ataque... Aquí... Cylon que sí cerró... Jojojojo... Cylon que sí cerró... Con muchas ganas... Quizás... Selejamos... Lo que ya estáis... Tengo que pasar la primera empresa... Con una tienda... O sea... Que la otra es... Que la otra es... Tengo que pasar la primera... Tengo que pasar la primera vez... y... Tengo que pasar la segunda vez... Lo de acá la onda es que uno vaya al frente y se meta para el fondo lo más rápido posible. Más los hammers, los hammers son buenos para esto por el tema de que son rápidos, son muy ágiles y además que disparan en el movimiento. Si fuera con otro vehículo no tiene esas ventajas. Es el vehículo más ágil de la confederación, verdad? Bueno, se empezó a trancar todo. Ahí me dejó y va a empezar a llorar ya. Voy a indicarle al... Miren como que trancazo que tiene. No, no, no. No importa, no importa, a pesar del trancazo, la vamos a sacar adelante. Miren como se mueven los vehículos. Ahí aceleraron, ahí se trancaron de nuevo. Ahí trancaron, ahí aceleraron, se trancaron... Dale. Muevan el pulo. ¿No tienen? Bueno, entonces muevan las ruedas. ¿No tienen? ¿Qué tienen, bolugas? Afirmativo. ¿Ya entendió todo lo que tenía que entender? Otra vez el lado. Ahí va. Mirá como van. Qué hijos de puta. Esfuércense. Esfuércense. Por favor. Muy bien, ya tenemos la distracción de un lado y todos nuestros hammers del otro. Estamos llegando al fin de la etapa más aburrida de esto, de demostrar que con la... Con cualquier cosa se le gana... Al gol de Samox. Que es... Levantar la base y... Ufff. Esa es la parte más... Aburrida, tediosa, odiosa y fascinerosa. Tenía que decir algo de armar. Muy bien. Vamos a distraer. Vamos a la carga, bro. Al carajo. Me puse que estere. Vengan para aquí. Vengan para aquí. Bueno. Yo ahora echar para atrás mi vehículo y él fue para el frente. ¿Por quién? ¿Qué quedamos? Bueno. Vamos para el frente, entonces. Al frente. Bueno. Ahora él se echó para atrás y se fue para el frente. ¿Qué hacemos? ¡Me están tomando el pelo! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Ya está. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cálmense! Muy bien. 32 unidades. Y yo voy a empezar a atacar. Ya tengo las... los... las tarlipes... arrugadas de esperar. ¿En serio? No, pero igual. Avise y mandamos la detención. Ya la había mandado, ¿verdad? Una comunicación, pero no. ¡Genial! Muy bien, señor comandante en jefe de Terenisa. Ahí voy yo atrás de usted. Vamos a ver si por lo menos podemos hacer que algún jaguar quede del otro lado. ¡Los Mammoth! Bueno, esto es buena señal, ¿eh? Y vamos a comenzar el ataque. Por eso subimos el volumen de la música. Hablando de música, tuve problemas con la música en los videos anteriores. Dicen que estoy violando no sé qué cosa de no sé quién. Que la verdad que si viole algo, no me enteré. Tema de copyright. Tema de copyright. Derecha de autor. Y aquí se arma, se armó la torre de torre. El amigo Zylon que jugó al frente. Mucho Mammoth. Mucho Porcupine. Mucho Jaguar. Y todos los demás animales zoológicos que están esperando ahí. No sé por qué sus... Jaguares. Digo, perdón. Sus cámaras que agarraron para el estado. Pero yo me voy a mandar de frente acá. Esta zona tiene que ser despejada. Despejada. En este primer ataque. Los Jaguares están haciendo un sentimiento. 25 mil años. La otra cara de pasarlo al fondo mientras disparan. Bueno, pero cayeron las torres... Están y muran. Y cayeron los... Las torres fracos. Ahí en el fondo. Miran, 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 miran. Uff, son mami. Hay fracotiradores también. Sobrevivieron 3 tanques de todo lo que mando Zylon. No digo por lo que mando Zylon. Pero aquí tengo otro voluptete más. Así que vamos a mandarlos todos al frente. Y al fondo a la derecha donde está el baño. Generalmente en cualquier hogar de cualquier parte del mundo. Cae, 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 cae. Esto oooox. Cae. Cae, cae. La planta de energía. Bueno. Los helicópteros de los helicópteros. Este es el gran problema. Más allá de que tampoco los cambers sean muy deficientes contra el cuantoría. El problema más grande que representan los helicópteros. Miren. El bot lo sabe y mandó como 10. En breve vamos a intentar solucionarlo. Retirada, retirada. ¿Qué pasó, bro? El presidente está en la línea. Quiero hablar contigo. ¿Por qué el ataque de situación tan costoso en material? Y tan poco efectivo. Pero el presidente debe saber que ya tomamos posición. Ya estamos por tomar posición de esa meseta. Y aquí voy a usar mi jugada. Voy a hacer mi jugada. Voy a destruir ese linker para poner un taller. Otro taller. Y tratar de llegar con antiaéreos lo más cerca posible de la base. Para... Cuando vayamos al frente con los cambers. Hacer los metros de aire. Y que el otro lado si lo siguen. Y se acerque a antiaéreos. Y de otra manera no hay. No hay de tirarlos aquí. A esto que le encantan atacar los muros. Muy bien. Ya tengo mi taller. Ya tenemos mi taller. Ya tengo mi taller. Vamos a dar un par de torres. Tres torrecitas también. Y algún muro para que le disparen a los muros. Porque son como estúpidos para disparar de los muros. Ahora voy a estar viendo la base. Porque no me cuenta cuánta fábrica puse. Producción de vehículos. Vamos al frente. A ver si podemos atraer todo ese puñado de helicóptero a los. A los satélites. Aquí hay uno. Hola que tal. Si señor. Aquí hay uno. Venga sígueme. Paredazo de choto con helices. A ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. A explorar la tele sobró. Tox. Tox. Acribillado a la brevidad. Y así vamos a estar hasta que no le quede un maldito helicóptero. Vamos otra vez, vamos otra vez. Ya tengo 24 unidades. Terebiza debe tener 478 como menos. Y vamos a recuperar ese sitio. Vamos a aprovechar el ataque para acercar más a la base de los anti-aéreos. Lo que lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Ahí vamos. Una torre franco. Se va a caer. Con muy poco. Bueno, no se preocuparon mucho por construir acá arriba. Torre franco. Una barraca. Y una aeródroma. Hasta ahora. No he visto un avión. Y lo que sí se va a hacer es pasar las unidades para este lado. Vienen todos los aguales que me da. Y ahí vienen nuevamente los helicópteros. Acá, yo veo el aeródromo. Qué difícil que era ese de ese avión. Mira, 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 los anti-aéreos como hacen su trabajo. Ahora sí. Ahora sí, todos me dicen. Caen los aviones. Y así voy a llevar todos los talleres hasta adentro de la base. Ahora voy a tener que colocar uno por aquí. Lo estamos viendo. Para que vive el espacio aéreo ahí. Los helicópteros no esmermen. Terebiza que sigue enviando unidades. Uff, tiene unas cuantas fábricas ahí. Se me trancó la pantalla. Aguares y maní. Este ataque no va a durar mucho. Se tranca todo. Pero aún así se viene hasta el frente. 17 unidades. Puedo intentar pasarla al fondo. A ver si puedo de atrás para adelante siempre. O sea, adelante es donde tiene más defensa. Atrás de donde están las energías generalmente. Así que. Voy a intentar dejar la energía. Ya vengan. 5 hammers. 2 hammers. Tengo que deshacerme un taller para crear otro. Mira las torres, mira las torres. Los anti-aéreos. Ya tengo 15 hammers más. Miren la base del amigo Cylon. Ahí tiene 4 fábricas. Creo que tenía 2 más al fondo. Ya creí el taller. Ah, qué lástima. Uff, hay un puñado mamuto ahí. Qué lástima. Me lo van a tirar abajo. Me lo van a tirar abajo. No, no llego. No llego de defenderlo. Oof, se le hacen llover municiones. Mal. Me lo destruyendo. Voy a tener que ponerlo un poco más atrás. Resignada a unos metros. Ahora le están disparando la torre ante aérea. Eso no me preocupa porque el tema es poner en el taller. Ya con este buen puñado tengo 20 Hammer voy a tratar de destruir esos Mammoth para ganar tiempo a ver si puedo, mientras que Trelisa siguen mandando ahí estoy viendo en el mapa cae una un buen puñado de Hammer a puntos y eso también me da tiempo para poner a sube mi trastorno. Muy bien, listo 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 para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás hasta cubrir el espacio hasta proteger el espacio aéreo no voy a mandar vehículo al frente el Zylon nos mandó, el Zylon nos mandó bueno, entonces yo también voy y está siendo una especie de cortina, él está parado acarreando todos los disparos se va a pasar por atrás de él y voy a ir al fondo para destruir las plantas de energía ve que mis vehículos no han sido tocados él está llamando la atención de todos los disparos y lo está absorbiendo él cajula de aviones ahora sí me está llegando de un disparo porque hay agua desde atrás a ver hay un helicóptero ahí voy a tratar de tirar esa planta de energía voy a retirarlo porque el helicóptero ahí voy a tratar de tirar esa planta de energía voy a retirarlo porque el helicóptero ahí me está haciendo mucho daño voy a ver si puedo por lo menos sacarme el helicóptero de encima ahí hay un jaguar de Zylon contra dos jaguares perdón, un hammer de Zylon contra dos jaguares de enemigos una cosa de loco bueno, destruido el helicóptero ay que pobreza, cuatro unidades vamos, tenemos cinco hammer contra un grupo de... bueno, ahora tenemos cuatro, tres hammer bueno creo que voy a perder las torres de antiaérea de arriba porque me van a destruir los pocos hammer que voy a dar en el minimapa si miran arriba izquierda hay un puñadito de puntos verdes aquí están le están dando duro los mamuts a las torres de antiaérea no puedo perder esas torres porque ya perdimos aquí siguen saliendo los hammer vamos bien bro vamos muy bien vamos aprovechar la iteración para... vamos a poner otro taller y meter las antiaéreas más cerca de... la hicieron de la base mientras que el hermanazo aquí Zylon sigue enviando tropas los de Zylon entran por el frente no les cabe ni uno van para adelante nada de andar para el fondo de frente al choco es como el desembarco de un maja pero con tal bienvenida que hace su trabajo voy a hacer un poco más precavido y voy a mandarlos hacia una zona un poco más dura se fue el taller voy a hacer voy a aprovechar la distracción creo que no voy a durar mucho igual cae ZG cae ZG cae ZG cae cayó ZG muy bien los soldados los soldados que salieron corriendo para adelante contra los de Zylon eso me da tiempo para poner más torres de aire y voy a descargar mientras que le voy a seguir apoderando la energía en algún momento las torres franco y eso van a dejar disparar los francoviradores que ya me vieron giraron y empezaron a disparar a mi cae cayó la planta de energía esto es un destrozo un destrozo nos estamos dando nos está rodando con una guerra no, aquí está con lo que hay está intentando levantar nuevamente el ZG le están dando la torre de envidia aérea que hice ahí voy a tirar el ZG voy a tirar el ZG nuevamente hay algunos fusileros que me trae el tanque TOX voy a perder la torre quiero la torre aquí me va a mandar más tanques el amigo Zylon mira lo que dice Fortress no, 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 para atrás Fortress no participa nos está invitado a la fuerza en breve lo vamos a estar haciendo con Fortress que va a ser eso realmente una asesinación nuestro edificio está destruido si en los helicópteros si en los helicópteros Zylon que se da de frente ya se está dando de frente o sea, ya está apelando a la producción en masa y mandar de frente lo demás y eso a mi me sirve porque puedo entrar por el fondo hacer el destrozo por el fondo él está ofreciendo digamos distracción y está eliminando todo lo que es mirado muy bien muy bien otra vez están levantándose y yo voy a aprovechar otra vez a intentar poner la torre antiaérea detrás de ese seque ya que está lo están atacando a saldo voy a llegar un poco tiempo a la defenderlo ya hay muy poca resistencia aquí ya está por caer esto no le queda mucho tiempo el máximo problema es el que representa a los helicópteros los helicópteros están pisados realmente menos mal el armamento de helicópteros es una cagada porque si fueran un poco más poderosos más destructivos le resultaría un poquito de problema un problema mucho más helio aquí tenemos los dragonfly y las bivélulas y ese antiaéreo que va a tener que trabajar vamos a hacerlo ganar alcance un aumento está dando en la cara el helicópter que se va corriendo a su casa llorando y llorando y el otro que se puso de colales ya no tiene alcance le voy a pedir que le estoy pidiendo que venga cerca del antiaéreo así se saca su helicóptero por encima y se fue y se marchó y a su helicóptero lo llamó eh un mortandad tenia que hacer algo de armado y vamos a seguir acercando los ampiaéreos y ya esto esta bastante definido ya estamos a la mitad de la base ya tenemos el 60% de la base de distribuida y bien caiga CCQ todos le inter esa falta si se pasó al 60% lo hizo el 60% lo hizo y mira el antiaéreo terminó de construir y empezó a disparar. ¡Toch! Lo vemos. Y ahora si tenemos una probabilidad en abundancia. Además los hammers son molestos porque no se paran ni manera. No se paran ni manera. Están en movimiento y están en modo de disparo todo el tiempo. En movimiento y en disparamiento. ¿Sí? Si. Hablemos correctamente. Suenan los caminazos. Contra el concreto de las fábricas. Importante. Si señor cayó el taller. Sacar el taller. Para no reconstruirse. Y bueno. Ya reconstruí lo que tiramos. Le vas a dejar una vida y media. Así que. Tranquilo más. Estamos llegando al clímax de esta historia. Ese helicóptero maldito va. Vamos a traerlo. Venga. El amigo Cylon que siguió al frente. No le importa nada. Hay muchos edificios sin... sin energía. Y aquí empezaron. Miren. Aparecimos los primeros aviones. A ver qué está pasando. Ha caído. ¿Estamos en la base. Tocs. 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 Hay un mamito ahí que me estaba molestando Helicóptero, venga, 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 sigame, 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 señor helicóptero, sigame por favor Había varias unidades por tratar de ir buscando helicóptero, a ver si me sigue Ahí viene Otra vez el Fortre, no están invitados señores Ahí va, ahí viene el helicóptero Ahí viene el helicóptero, Tox, en la cabecita En la cabecita que no renguea, igual la que rengue no pasa nada porque vuela, así que no tiene que pisar las patitas A mí no tiene patitas, ni deuditas Se fue el helicóptero, muy bien ¿Qué hay ahí? Un fusilero Está disparando a Mitajok ¡Échale ganas! Dos fusileros, está el hermanito Genilo ahí de atrás Aquí mis manipuladores, helicópteros Coyotes Cayó de energía y ya está quedando muy poca cosa, eh Ni bien caiga la otra energía Ven los edificios, ya no producen Ya no producen, perdón, ya no le está llegando la energía Voy a tratar de tirar esa La torre franco que hace energía Las torres cañineras no, aún no están disparando Es un problema eso, junto con estos dos helicópteros están pegándole a todos los 19 Muy bien Mis torres que quedaron fuera del espacio de taller Vamos a acercar a ese taller Vamos a acercar a ese taller ¿Y estos dos? Mírenlos, miren, miren Sincronizadamente están Apretando el gatillo Todos al mismo tiempo, tiran la peronadita Cylon que se dio cuenta de que los Hammers están vulnerables contra el ataque aéreo No queda más edificios, eh No queda nada, eh Lo que no se termina la partida Vamos a construir esta torre para que esos helicópteros No, no los mate, pobrecito Estaban tan divertidos disparando a la habitación ahí En fin Y aquí los helicópteros que justo Uno de los pilotos del Hammer bajó a orinar Y los helicópteros le están dando una paliza ¡Ah, quedada la torre de aérea! Muy bien, ya se ha terminado Nos costó 37 minutos y monedas ¡Victoria! ¡Muy bien, amigo Cylon! ¡Muy bien! Para que quede demostrado que a la I se le gana con cualquier porquería que mande hacia el frente ¡Nos vemos!